Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Quiero compartirles una pequeña reflexión. Hace ya varias semanas en Chile se inició un movimiento social de proporciones. Hemos visto cosas que históricamente, quizás en los últimos años, no habíamos visto. Una movilización enorme, pero acompañada con mucha violencia, acompañada con mucho odio, con mucho resentimiento, con muchos desmanes. En el transcurso del tiempo, las movilizaciones comenzaron a enfocarse, sin duda, en aquellos aspectos que se pretendían alcanzar de poder resolver los grandes problemas sociales que tenemos en el país. Pero paralelamente también se fueron focalizando la violencia, los desmanes, los saqueos, los abusos, los golpes, muertes, violencia, etc. En ese contexto, desde que comienza este movimiento social, la iglesia cristiana comenzó a levantarse de una manera poderosa. Dios puso en el corazón de millones de chilenos, cristianos, evangélicos, y también muchos cristianos católicos. Se levantaron en un clamor por Chile. Se levantaron en una oración de intercesión, de ponerse en la brecha y decirle a Dios, Dios ayuda a nuestra nación. En el transcurso de las semanas, prácticamente la tercera semana, hubo un acuerdo de paz social. Y ese acuerdo de unidad y paz social fue un milagro, según los mismos actores políticos que firmaron el acuerdo. Un milagro que la izquierda y la derecha se juntaron en una mesa para resolver un problema social que estaba también destruyendo el país. Ese milagro fue producto, sin duda, de una intervención espiritual de la iglesia en Chile. Estamos ya cerca de la quinta, sexta semana de esta movilización social y ya todo está decayendo. Las marchas son mucho menos frecuentes, la cantidad de personas ha disminuido ostensiblemente, el nivel de detenidos también ha bajado importantemente, los saqueos han disminuido, y el país está entrando en una normalidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo ocurre este fenómeno? La respuesta está en que millones de chilenos se juntaron a orar en las casas, en los templos, en lugares como este. Cientos, miles y millones de chilenos orando a Dios, pidiendo a Dios que interviniera nuestro país. Y en eso creo que ese lema de que Chile despertó tiene mucho que ver con la iglesia. Porque sin duda, la iglesia también despertó para ponerse en la brecha y hacer el aporte en esta solución social que es mucho más poderoso que un acuerdo entre dos hombres respecto de un tema en particular. ¿Por qué menciono esto? Simplemente para decirte que la Biblia vuelve a cumplir las promesas que Dios nos ha hablado. La Biblia vuelve a ratificar la voluntad de Dios. Si hay al menos dos personas o tres que se reúnen en el nombre de Jesús y de acuerdo piden algo al Padre en el nombre de Jesús, el Padre responde. Y no hemos sido dos o tres. Hemos sido millones de chilenos que hemos doblado nuestras rodillas desde Arica a Punta Arena. Todos los consejos pastorales, unidades pastorales, coordinadoras pastorales, todo el mundo evangélico ha orado por Chile. Y quiero mandar este mensaje a nuestras redes sociales simplemente para decirles que hay poder en la oración. Y que si todos, no solo los chilenos, católicos, evangélicos, incluso aquellos creyentes alejados de toda fe, que nos unamos en una oración poderosa por Chile para consolidar este proceso de sanidad que está entrando el país en estos tiempos. Esta reflexión es para decirte que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si la iglesia se ha repido en las casas, en las calles, en las plazas, en todo lugar, frente a la intendencia, a las gobernaciones, frente a distintas organizaciones públicas, ha sido porque Dios nos ha puesto el encargo de orar por Chile y para que Él mostrase su mano poderosa a favor de la tierra. Que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a Chile, que Dios dé sabiduría e inteligencia a quienes nos gobiernan y quienes están en el Parlamento, que el Señor se glorifique sobre nuestra nación. Que Dios te bendiga.